La Universidad Metropolitana está desde cuándo, profesora, ¿no lo dice por ahí? Dice que lleva seis años participando de las justas, manteniéndose entre los primeros cinco lugares. Ganaron dos medallas de bronce en ese periodo. Los coreos son Rafael Tejada, Kelvin Santiago y Leirán. Otros que ayudaron en montaje fueron Julianette Rosado, Jean Colón y Sergio. Y tienen una gran paraticada aquí en el público. Ya lo creo. Está la sección de la IUMER encendida. Están también los que participan en estos ritmos, haciendo sus shoes. La representación de CUPAY, la Universidad Metropolitana del Sistema Universitario de Ana de Méndez. Hoy Elizabeth Félix agencia el salto alto y el salto largo para esa universidad. Van a estar luchando esa primera posición en la rama femenina mañana. Usted no se lo pierda la final de la justa de atletismo. Ahí está. Universidad Metropolitana, Rose. Usted no se lo pierda la final de la justa de atletismo. Usted no se lo pierda la final de la justa de atletismo. No se lo pierda la final de la justa de atletismo. Permanecía que el suelo de, al menos, debo a la justa de atletismo. Acá, por ejemplo, el suelo de oro en un paro más se lo porqué. Difícil, estar un paro más se lo pierda la final de la justa de atletismo. Aguiré la final de la justa de atletismo. Sistema de la izola de la renta y el resto de insta de la f1, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.